Tario 14B61281, estamos hablando de Nissan Platina, modelo 2002, color gris, esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando fascia, marco radiador, faros, salpicadera, presenta daño en cofre, alma, salpicadera derecha, cuenta con batería, computadora, daño en radiador y alternador, alternador posiblemente también. Rienes placasero con media vida en llantas aproximadamente, puertas aparentemente sin daños, ya no importa delantera, ya no debes agollar duras en lienzo, lienzo trasero, no presenta daños, puertas cajuela, sin daños, sin daños en fascia, estado derecho, sin daño en lienzo, como puertas, si presenta daños en ruedas, anterior, tablo de volante, sin daños, lima de volante, en asiento, con daños en vestiduras del lado derecho, acentos completos en parte trasera, vidrios eléctricos, transmisión estándar, así queda todo.